Sí, qué bueno, qué bueno que el día acompañó. La verdad que paramos la lluvia con el feriazo. Esa es buena y la verdad que muy contento por la gente, por ustedes, de que van a tener la chance de comprar, comprar más barato, cosas muy ricas. La verdad que tengo que agradecer a Fernando, el presidente, que aceptó esta locura de juntar la producción con los emprendedores, de darle esto al que está cerca, ¿no? Al que viene ahora a comprar, al que viene a chusmear, al que se lleva lo que quiere, realmente tiene un precio mucho más accesible. Agradecerle a Marta Ferreira, a toda la gran familia de agricultura familiar que nos dieron el visto bueno. Cuando propusimos festejar los 20 años de la Feria Franca de Posadas, con esto, con un feriazo, con un abrazo productivo. Y la verdad que está saliendo todo bien, hay muy buenos precios, hay mucha mercadería y yo creo que por lo menos hasta la una de la tarde van a estar, así que aprovechen. Aparte, acercar los productos al centro, por ahí la mayoría de las ferias está lejos, solo los fines de semana, de mañana, porque a la tarde se acaba todo. Esto es traer también. Yo hablaba recién con colegas de ustedes y me decían, Marito, ¿no se puede gestionar en el boceti que haya un punto fijo productivo? O sea, una feria. Y le digo, mirá, nosotros venimos gestionando hace un tiempo ya bastante largo, a pedido de los mismos vecinos del microcentro, la feria en el boceti. Ojalá, ojalá, yo entiendo por ahí que los tiempos son distintos, de la necesidad de la gente con el que tiene que tomar decisiones. Pero ojalá que se dé, ojalá que se dé, pero no por nosotros, no por Marito, sino por el vecino, el que labura en el centro, que a las 12 medidas tenga la chance de comprar también como cualquiera del barrio. El lunes estuvimos en lo de Doña Pomposa con el tema del caraí y me decía Pomposa, chinchuda estaba y me decía, Marito, nos sacaron la feria a la bajada vieja, denle una mano. Ahí tenés, otro ejemplo, bajada vieja. ¿Por qué no una feria franca estable? Yo creo que esto es lo que hace falta. Hace falta oportunidades de poder comprar más barato, hace falta dar más producción con esta gente que produce mucho. Y la verdad que hace falta esto, ¿no? De cuidar el bolsillo y yo creo que con más feria franca podemos estar mucho mejor. Te vi hablando con los feriantes, Marito, y cómo es para ellos también exponer los productos, ¿no? Sí, sí, para los feriantes, por un lado, los que están dentro del cordón productivo posadenio y los que vienen de la zona sur, ¿no? De la provincia. Y también para los emprendedores, en el caso de esta chica, que están con las armaditas térmicas, la señora con las bandejas, los que emprenden también, por ejemplo, en el mes de octubre, el regalo de mamá. Hay unas cosas ahí que son increíbles, que si vos vas y la compras en otro lugar o fuera de la ciudad, los precios son muy distintos. Y yo creo que todo eso hay que darle la chance de qué, de que se ponga, de que la gente pueda comprar, que pueda ver. Y no hay mejor cosa que cuando vos vas a comprar algo, tocarlo, ¿no? Tocarlo, ver, saber que está rico, que está bueno y que tiene buena calidad. Así que bueno, yo estoy muy contento realmente y agradezco a todos los que me han acompañado, a todos mis pares, que cuando propusimos en el consejo esto del feriazo, me miraron como diciendo, ¿te animás? Y yo me animo a todo, la verdad que me animo a todo y por suerte nos está yendo bien. Y yo creo que el resultado es todo esto que se ve acá, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento por este festejo que se dio. Festejamos 20 años en Pozal el 6 de septiembre, pero se fue postergando este feriazo por cuestiones del tiempo y hoy salió, gracias a Dios, salió muy bien. Y bueno, estamos acá festejando y con la gente, se está vendiendo muy bien, la gente participa, el consumidor posadeño viene a ver esto, a comprar, así que muy agradecido con todos. ¿Cuántos productores participan? En este evento hay 13 productores de distintos puntos de la provincia, también algunos de Posadas, bueno, muy agradecido con todo por esto que se dio, ¿no? ¿Cuál es la situación de los feriantes actualmente? La situación, yo creo que la situación económica que estamos viviendo todos no es muy fácil, pero bueno, la estamos llevando con la Feria Franca, es una gran alternativa de trabajo y estamos luchando para que esto siga y salga adelante y este tipo de eventos que se den más seguido en la ciudad, yo creo que es muy bueno para las dos partes, para el productor y para el consumidor también. ¿Tienen una feria en el centro, los vecinos y los santos? Sí, yo creo que estamos en el Club Racing y en el Club Guaraní los días sábado y domingo, pero más en el centro hace falta, por lo menos una vez por mes podemos estar en la plaza, acá en el Consejo Deliberante, hay todos los jueves, tres productores que venden todos los jueves, pero faltaría una feria con más productores en el centro, sí, muy bueno sería.